La madrugada estalla como una estatua Como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad Y el mediodía canta campana de agua Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad Y la noche levanta su copa larga Su larga copa larga luna temprana por sobre el mar Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo María dando De alzar los ojos María de alzar los ojos María dando Rotos de sueño María rotos de sueño María dando De andar sufriendo María de andar sufriendo María dando Solo trabaja María solo trabaja Solo trabaja María solo trabaja Y su trabajo es ajeno María pertama María 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 Música Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo De alzar los ojos María de alzar los ojos Roto de sueño María roto de sueño De andar sufriendo María de andar sufriendo Solo trabaja María solo trabaja Solo trabaja María solo trabaja Y su trabajo es ajeno Música 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 Música